Para un poco poner en claro las acciones que venimos realizando en la provincia en marco de la emergencia epidemiológica y sanitaria, vamos a ir delineando algunas cuestiones que es importante saberlo para la comunidad. Y pusimos que todo el alcohol que se produce en el ingenio de San Javier, cerca de 5.000 litros, que son los que ayer ya se pudo rescatar, prohibido su venta fuera de la provincia, esos 5.000 litros de alcohol en gel, de alcohol, están siendo procesados en este momento en el Laboratorio de Especialidades Medicinales de la provincia de Misiones para elaborar el alcohol en gel que será distribuido de forma gratuita a la ciudadanía. También se están fabricando y está a la disponibilidad 2.000 repelentes por semana por parte del CEDID, que también está disponible para la población. Quiero decirles que ya se encuentra activa la guardia online con las 5 líneas disponibles, que pueden consultar desde este mismo momento, el número es el 0800-444-3400. También, a partir de este tiempo, quedan habilitadas en el marco de la página del Ministerio de Salud Pública de la provincia, videoconsultas, a través del link que figura en la página del Ministerio de Salud Pública, la comunidad va a poder hacer consulta en el caso de pacientes febriles por videoconsultas. Y también, en el marco de la suspensión de las clases y de las actividades que dictamos en el día de ayer, vamos a presentar la plataforma Wacurari Más, que es una herramienta de trabajo, una herramienta pedagógica para el trabajo virtual que vamos a realizar en estos 15 días que tenemos de suspensión de clases en la provincia de Misiones. Así que, y lo que quiero remarcar, y lo que decía recién el Ministro, no se necesita tener la conectividad a Internet y estar online para trabajar con la plataforma. Offline también se puede hacerlo, tiene también sus propias características, como lo habíamos explicado, y creemos también que esto va a llegar a todos, absolutamente a todos los estudiantes y los alumnos de todas las escuelas de la provincia de Misiones con igualdad de oportunidades, del acceso, simplemente lo decía el Ministro, con el teléfono celular que pueda tener la familia. En la familia el papá, la mamá, el tío, el abuelo, tiene un teléfono, se puede bajar allí la app, se puede entrar, se bajan los contenidos, se trabaja sobre los contenidos y podemos seguir teniendo esta conjunción de trabajo. Yo lo que le pido a los docentes, a los alumnos y a los padres, que nos ayuden y nos acompañen en esto. Es fundamental el compromiso de los padres, es fundamental el compromiso de los docentes para que tengamos éxito, lógicamente, con lo que nosotros hoy presentamos como una gran oportunidad ante un tiempo de una contingencia compleja, que en principio son 15 días, a raíz de la epidemia de dengue y de las otras patologías que se están dando en el mundo, pero que también, lógicamente, uno cuando está en un brote, en una epidemia, cuando uno está en una pandemia, tiene que trabajar mucho para la contención de nuestro pueblo, de nuestra gente, de dar a todos los misioneros la tranquilidad de que hemos tomado, estamos tomando las decisiones necesarias para el cuidado y la protección de la salud de todos los misioneros en nuestra provincia. Así que, muchísimas gracias.